Ayer tuvimos reunión del Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que es el Consejo Estatal que señala la misma ley. En esa sesión de consejo se acordó al final de la sesión que haríamos mesas técnicas e incluiríamos a los municipios para hacer los cambios en la ley. Si recuerdan bien, el 23 de noviembre la Comisión de Juventud y Niñez aprobó el dictamen en donde se reformaban los transitorios para dar más tiempo para la creación de los consejos municipales y los comités municipales. Esto con la intención de revalorar la misma ley y ver si era necesario generar estos consejos municipales y estos comités. A mí me parece que muchas de las veces generamos o desarrollamos este tipo de leyes sin tomar en cuenta los municipios y les damos un problema más que ayudarles en el tema de la supervisión de los niños y de las niñas. El tema de los consejos y de los comités municipales, además de las oficinas que ellos tienen del DIF, los CITINAS, etcétera, lo único es que complican municipios muy pequeños como Bocorna, como Guerrero. Entonces me parece que debemos tomar en cuenta el acuerdo que se tuvo ayer en el Consejo Estatal y un poco las voces de los municipios antes de exhortar a los 67 municipios. Entonces esa sería mi petición, esa sería mi moción. Incluso el Secretario de Desarrollo Social que pertenece a este Consejo Estatal nos mencionaba que era mucho mejor escuchar a los municipios y generar estos acuerdos. Gracias, es cuanto presidente. Gracias, diputado. Diputado Carrera. Bueno, miren, seguramente lo que la diputada comenta tiene mucha razón. Pero yo creo que estoy haciendo es una invitación a los municipios, a que aquellos que ya lo puedan hacer, lo hagan. Hay instalados seis consejos municipales y un comité municipal. Y les estoy exhortando a que nos digan cuáles son las condiciones y dones que necesitan para poder instalar esos comités. Ahora bien, me llama poderosamente la atención que esta ley de Centros de Código Infantil del Estado de Chihuahua, que fue aprobada el 15 de marzo del 2018 y publicada el 30 de junio del 2018. Fue aprobada por unanimidad de todos los diputados en aquel entonces, de los cuales ocho están aquí. O fueron, pues, electos. Y me parece que debería, si es que se está planteando en donde esta ley no tiene utilidad, pues práctica primero con aquellos diputados, no lo voy a enumerar desde luego, que aprobaron esta ley. Pero lo que sí les puedo decir es que el tema de las niñas y niños de los centros de Estado de Chihuahua está muy cercano ya a un tema de crisis humanitaria. Eso todo el mundo lo entiende. Me parece que tenemos que, entonces, que atendemos a la petición de la diputada, pues que lo hagamos de inmediato, incluso que se pudiera comprar una comisión especial que se dedicara únicamente yendo, que está en la comisión de niños. Pero, entonces, si hay necesidad de hacer cambios, pues que se establezca una comisión especial para que atienda de inmediato el problema de las niñas y niñas y adolescentes del Estado de Chihuahua. Pero, insisto, nada más es una invitación a que los municipios instalen y efectiven qué es lo que necesitan. Gracias, diputado. Gracias, diputado de la Rosa. Gracias, diputado. Gracias, diputado. el caso de Contermo, el caso de Diahumada, que nada más con el exhorto a veces no con gente, pero sí hacemos una comisión especial o comisionamos a un diputado a que vaya y esté recorriendo municipio por municipio y viendo por qué no se instalan y tal vez hacer asociaciones colectivas y a varios municipios, buscar resolución a ese punto porque la ley tiene que cumplirse y era lo que yo, si no podemos acompañar, creo que da suficiente amplitud y los componentes también a participar en los pero me dice el urgente Gracias diputado diputado Maricela de Cervantes Efectivamente diputado de la Rosa el tema sí es el cumplimiento de la ley, pero el dato que menciona el diputado Carrera de que son solamente seis de los sesenta y siete comités los instalados habla de un tema de que no hay capacidad de los municipios de generar, además la ley en los consejos municipales les otorga de muchas responsabilidades que los municipios no están preparados para ejercer de supervisión médica, de supervisión psicológica y lo establece en los consejos municipales, entonces la idea sería cómo hacemos que esto funcione y si tal vez no son los consejos municipales la institución adecuada pues cómo nos sentamos a trabajar en lo que sí funcione, entonces a mí me parece que estamos cayendo en un doble discurso, hace unas semanas votamos la reforma a los transitorios para dar más tiempo a la conformación de los consejos para en ese tiempo poder hacer las adecuaciones a la ley y hoy estamos votando un exhorto a los 67 municipios para que conformen esos consejos, entonces pues sí es muy importante lo que discutimos en las comisiones y lo que analizamos porque de eso viene el sentido también de escuchar a los municipios y de poder ver cómo les ayudamos y no sólo generando leyes de escritorio. Gracias. Bueno, el problema es el siguiente, que los comités no se han instalado, pero no creen ustedes que no se han instalado en los municipios, el único comité que se ha instalado, curiosamente no es ni Chihuahua, ni Juárez, ni Parra, ni Delicias, ni Coctel, que son municipios grandes. Aquí se estaba argumentando de que los municipios pequeños a lo mejor no pueden instalar de que, bueno, Juárez, Chihuahua, Parra, Totemoc, Delicias, no son municipios pequeños. Y ellos han concentrado la inmensa mayoría de los niños y las niñas. Por eso es que insisto, nada más está haciendo un exhorto a que lo hagan y si tienen problemas o problemáticas concretas, pues que no lo cometen al Congreso para poderlo discutir. No se trata de un doble discurso, como decía, lo que se trata es de que se cumpla la ley y se atienda de inmediato la problemática de las niñas y los niños. Los niñas y los niños del estado de Chihuahua no pueden estar esperando a ver a qué hora se nos ocurre generar una ley perfecta para podernos atender. Tenemos que atendernos ya. Esa es la intención. Gracias. Muy bien. Solicito a la secretaria Carmen Rocío González, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la ley orgánica del poder legislativo, si es de considerarse que este asunto se plantea resolución, el informe del resultado. Lo propondríamos a votación con el agrego del anexo de la palabra que puso el diputado de la rosa, exhortar y acompañar. Bueno, pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Benjamín Carrera Chávez, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la ley orgánica del poder legislativo. En este momento se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra la votación. Informa a la presidencia que se obtuvieron 14 votos a favor, incluido el de la diputada Luli Chávez, cero votos en contra, perdón, y ocho abstenciones y once votos no registrados de los treinta y tres diputados presentes. Le informo nuevamente la votación, diputado, catorce votos a favor, cero votos en contra y nueve abstenciones incluidas la del diputado Jesús Villarreal. Muy bien, le solicito que se sirva a someter a la consideración del pleno la iniciativa que citaba para el pleno que le hacía a los fondos. Bien, ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar su voto presionando el voto correspondiente de su pantalla, efectuó que el mismo quede registrado de forma electrónica. En este momento se abre el sistema electrónico de votación, quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra la votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron catorce votos a favor, cero votos en contra, ocho abstenciones y once votos no registrados en los treinta y tres diputadas y diputados. Muchas gracias, diputado. Se abrió el iniciativa antes formulada en los términos difíciles de plantear. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos, a la palabra de la Asuntos Legislativos, a la Secretaría de Asuntos